Aquí estamos con tres empresas que nos están ayudando, Servientrega, CEMEX y 3M que nos está ayudando con este tipo de señalización. Esta señalización está más enfocada al motociclista y al ciclista que estén conscientes de la problemática de los puntos ciegos. Realmente es todo un tema de concientización de seguridad vial, también para los conductores de los camiones que estén pendientes, digamos, de los espejos que nunca confíen realmente, sino que chequen permanentemente lo que está sucediendo alrededor del vehículo. Es muy importante que las empresas de carga nos unamos a este tipo de iniciativas del distrito, de la red de seguridad vial, puesto porque las cifras de accidentalidad en donde se han involucrado los carros de carga pesada con motociclistas y con ciclistas es muy preocupante. Es por esto que Servientrega se suma a esta iniciativa del distrito y de la red de seguridad con el fin de preservar la vida de los usuarios más vulnerables. La idea es poder señalizar los vehículos de gran dimensión en unos puntos bastante específicos, de forma tal que, como te digo, todos los usuarios circundantes a estos vehículos de gran dimensión puedan no solo ver la señal, sino con el tiempo poco a poco generar conciencia de que eventualmente estar cerca de estos vehículos significa peligro.